¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El que está detrás es el que tiene que pillar, ¿de acuerdo? Se pone delante, se pone delante y el que lo pilla, pues entonces le deja espacio y él tiene que pillar a él, ¿de acuerdo? Ahora, ven para acá. Ven para acá. Vos te dejaste. Vos te dejaste. Vos te dejaste. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Gabir! ¡Los indístanse entonces! ¡Deción!!! No, que no pezón. Para de pez. ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh, ya está! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh, ya está! ¡Ah! ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! ¡Hoo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Ai! ¡Ai! ¡Gracias! 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 ¿Quién ha dicho lavar la ropa? ¿Ha dicho la ropa? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Voy mirando! ¡Pegado! ¡Pegado! ¿Y qué consiste? ¡Ahí viene cambiante! ¡Ahí viene cambiante! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.